Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Natalia, soy diabética tipo 1 y hasta ahora he estado haciendo algún que otro vídeo por TikTok pues explicando pequeñas cositas sobre la diabetes, pero siento que es una plataforma que me limita bastante porque el tiempo de los vídeos es muy corto y siento que YouTube me puede dar mucha más flexibilidad a la hora de hacer vídeos más largos, enseñando más la realidad de lo que es vivir con diabetes. Entonces este canal lo hago por dos motivos principales, el primero y más importante pues para llegar a la gente, gente que se pueda sentir identificada tanto diabética como con enfermedades crónicas y que pueda ver pues la realidad y el día a día de lo que realmente es y tanto cosas positivas como cosas negativas y el segundo motivo pues totalmente personal, me he dado cuenta que me gusta grabar, estoy viviendo en Erasmus me gustaría como documentar un poco lo que estoy viviendo y todo lo que estoy aprendiendo viviendo sola y en otro país y con diabetes y me gustaría compartirlo con todos vosotros, así que pues nada, ahora toca ir a la uni, así que os venís conmigo. Pequeño incidente, me acaba de medir el azúcar, bueno me ha saltado la alarma de hecho de que estoy bajando y estoy 88 bajando así que antes de irme voy a comer un poco de chocolate, que me suba un poquito y ya mire, por suerte pues no tengo que conducir ni nada por el estilo solo tengo que caminar y coger un bus, así que tampoco va a haber ningún peligro, si fuese a conducirme tendría que esperar mucho más tiempo pero no es el caso, así que voy a comer algo y me voy a ir. Bueno, mientras como algo de chocolate, pequeñas cosas a tener en cuenta, normalmente no es lo más recomendable comer puro azúcar cuando te da una bajada o sea, lo ideal sería pues algo de absorción rápida como un zumo o simplemente agua con un poquito de azúcar pero pues productos así súper procesados y cosas por el estilo no es lo ideal, pero pues no tengo otra cosa ahora mismo así que este la verdad es que me sube muy rápido porque es chocolate y oreos, el combo perfecto para que me suba disparado el azúcar y normalmente la verdad es que no sé si suele hacer algo, pero yo creo que sí cuando tomo algo de chocolate o algo así sólido, luego bebo mucha agua, siento que hace más efecto, pero no estoy segura de eso también les tengo que decir que estos momentos los disfruto mucho porque me gusta mucho el chocolate y como normalmente no lo como, está muy bueno está nevando, así que toca ponerse capas para no pasar frío, aunque no hace mucho frío, ahora mismo creo que estamos a menos 6, si no me equivoco esta chaqueta es una maravilla, o sea, es como literalmente estar dentro de la cama pero con chaqueta, es increíble creo que no me la voy a poner, no hace tanto frío, así que la voy a dejar guardada de momento pero el gorro sí que es necesario porque si no te va cayendo nieve y se te queda toda la nieve en el pelo y ahí sí que pasas frío entonces gorro sí, pero bufanda no hace falta no sé si se ve, pero está nevando un poco, tampoco mucho bueno, pues ahora vamos a coger el bus para ir a la uni estoy estudiando arquitectura, estoy en mi cuarto año, aún me faltan dos más mínimo, quinto y máster pero bueno, la verdad es que el nivel de aquí no tiene nada que ver con el nivel en España o sea, en España hay muchísima más exigencia, es muchísimo más intenso solo para que os hagas una idea, el sistema educativo aquí no les permite hacer más de dos asignaturas a la vez eso quiere decir que las asignaturas duran un mes, dos meses, más o menos hay algunas que duran todo el curso y tienen más créditos, pero se van interrumpiendo por otras asignaturas es un poco raro, pero la verdad es que no siento absolutamente nada de presión y tampoco se me está haciendo muy complicado en comparación a España pero pues obviamente el hecho de que sea en inglés de que sea otra cultura pues aprendes un montón de cosas, sales muchísimo de tu zona de confort y pues al final eso es lo que me llevo y lo que me gusta pero pues a nivel de estudios y de arquitectura no lo noto tan... creo que ya me entendéis pero bueno, estoy muy contenta y además he alargado es decir, me voy a quedar solo un semestre pero pues he decidido alargar porque me gusta mucho me gusta mucho en sí la experiencia y el lugar porque como veis es muy distinto estoy al norte, norte de Suecia en una ciudad que se llama Umeo aunque se escribe Umea bueno, pues estaré aquí hasta junio así que seis meses más aunque la semana que viene vuelvo a casa para Navidad me hace mucha ilusión siento que también es necesario recargar pilas así que muy contenta además también tengo que volver porque obviamente cuando me fui solo me iba a ir para seis meses bueno, realmente cuatro entonces me llevé toda la insulina y todas las cosas necesarias de la diabetes para cuatro o cinco meses entonces pues ahora tengo que volver y volver a pues coger todas las insulinas que me faltan sensores, agujas, tiras y absolutamente todo porque pues hasta ahora he llegado bastante bien con todo lo que me llevé pero pues necesito más una de las cosas que más me gusta es la universidad ahora veréis porque es muy distinta o sea, es como un concepto muy distinto y es muy pequeñita o sea en todos los cursos de arquitectura que son cinco en total hay 300 alumnos o sea, es muy poco y es como súper luminosa creo que ha ganado un premio el edificio y todo así que ahora os lo enseño pero bueno, también hay que decir que no tengo muchas clases o sea, realmente a la semana solo tengo dos clases obligatorias que es una hora o sea, ni siquiera son clases son correcciones de proyectos y después hay algún que otro seminario pero hay muchos de ellos que no voy porque los graban y luego me los veo yo tranquilamente voy haciendo apuntes y me los reveo si hace falta pero pues voy poco a la uni aunque me gusta mucho y pues eso, ya estamos llegando esto de aquí es la uni y ahí está el río y todo esto es la uni es muy chula la verdad vamos a entrar ya he acabado la corrección estoy un poco cansada la verdad es que aj tenía que estar todo el rato pensando en inglés tener que explicarlo todo en inglés pero los apuntes luego a veces lo hago en español o en catalán o en inglés es un poco lioso además a veces hablan en sueco o sea, de repente cuelan palabras en sueco entonces eso ya me descoloca mucho pero bueno ya estamos así que ya nos vamos ya me voy literalmente he estado aquí dos horas y ya se está haciendo de noche no se aprecia porque hay nieve y ilumina pero ya se está haciendo de noche así que me voy ya para casa a comer porque son las dos los suecos comen como a las doce más o menos o sea en la uni es increíble porque a las doce todo el mundo se levanta y se va a comer o sea es como como religioso ¿sabes? es increíble entonces yo la verdad es que a las doce no me he acostumbrado a comer a veces estoy comiendo ahora más o menos como la una una y media que está bien pero días como hoy que tengo que ir a la uni a la una pues como después porque antes o sea tengo el desayuno literalmente en el estómago aún entonces no me apetece nada y eso es una cosa que no me gusta porque es como que no me acabo de adaptar a los horarios de comidas de aquí pero tampoco o sea más que nada es porque a las dos ahora que llegue a casa ya veréis que estaré comiendo y será de noche entonces es como que mi mente no hay algo ahí extraño ¿sabes? en plan estoy comiendo pero es de noche bueno en fin estamos yendo al bus pues llegaremos a casa nos haremos la comida y luego haremos más cosas de azúcar ahora mismo estoy perfecta estoy a 114 menos mal que antes he comido el chocolate porque si no no hubiese aguantado no os pasa que aunque estéis bien de azúcar si lleváis mucho tiempo sin comer o si ya es como la hora de comer que normalmente comes como es mi caso ahora pues tengo una sensación muy parecida a si estuviese baja de azúcar porque mi cuerpo ya me pide comer es muy raro creo que siempre me pasa no sé si a otra gente le pasa pero a mí me pasa nada ya estamos aquí ya he comido y llevo un rato haciendo cosas desde la uni normalmente lo que hago es cuando llego me tengo que preparar la comida entonces no tardo más de 20 minutos en hacerme la comida entonces llego me pincho como ya sé lo que me voy a cocinar y la cantidad que me voy a comer porque me voy a cocinar yo me pincho de esta manera ya me empieza a hacer efecto la insulina porque siempre es como que tarda es recomendable pincharse la insulina como unos 20-30 minutos antes de que vayas a comer en un restaurante no es posible porque no sabes cuando te van a traer la comida y pues a veces me ha pasado y que me he pinchado antes de que me trajeran la comida han tardado más de lo normal y después empiezo a bajar muy rápido obviamente porque llevo ya mucho rato sin comer y encima me pincho insulina pero cuando me cocino yo pues me pincho antes de cocinar cocino y luego ya como y de esta manera cuando ya empiezo a comer la insulina ya me está haciendo efecto yo me he cocinado un poco de pasta con verduras con una hamburguesa y una ensalada y de postre fruta ya se trató como que todas las comidas estén equilibradas digamos y ahora me ha subido un poco creo que he llegado como a 200 más o menos y ahora estoy a 130 así que genial y nada voy a seguir un rato más con cosas de la uni y luego por la noche he quedado con unas amigas para ir al centro a tomar algo estoy bajada de azúcar así que me he pedido una Coca-Cola ya estoy volviendo a casa y ya estoy recuperada de la bajada de azúcar así que nada ahora a dormir espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!